En Hermosillo, ¿cómo vamos? Estamos convencidos que la participación ciudadana crea una mejor ciudad para vivir. Ponemos sobre la mesa las visiones sobre el futuro que debe tener la Sauceda. Creo que hay proyectos, precisamente como un centro de convenciones que cabría en esa área en una condición bien comunicada y bien evaluada, donde no sea un costo para el Estado, sin beneficio, pero sobre todo que el área de la Sauceda cumpla con su razón de ser, de ser un área familiar, o sea, de ser un área verde de su pulmón. Y en el caso del área del cárcamo, de la unidad deportiva, pues creo que la ciudad tiene que buscar más alternativas y en vez de hacer menos áreas, más áreas. No existe competencia más feroz que aquella para atraer talento e inversión. Todos estamos buscando lo mismo, el mayor beneficio para nuestra ciudad y sus habitantes. Sin ignorar la importancia que tienen las áreas verdes y los parques públicos, no hay nada que genere un mayor beneficio que la creación de oportunidades, el crecimiento económico y la generación de empleo. Todo eso depende de la inversión y que no nos quede la menor duda, ser la mejor ciudad para vivir significa también que sea la más competitiva. Y esa área es apenas el .001%. Es ilógico que quieran desaparecerlo. O sea, ¿en qué cabeza cabe que quieran desaparecer el .001% de área verde que tiene una ciudad tan inmensa que es una plancha? Las únicas áreas verdes que se han creado son en áreas privadas y esas nada más unos cuantos tienen acceso. O sea, no es posible que no más estén dando prioridad a cierto nivel de gente. Para mí lo apropiado, lo adecuado sería que las autoridades escucharan a su ciudadanía, escucharan a la comunidad, escucharan a las colonias aledañas, se apoyaran de colegios, se apoyaran de los expertos, de las cámaras, de las academias. Hay muchas personas, muchas agentes, muchas personas con capacidad para poder apoyar en todos estos temas. No necesitan recurrir a agentes de otros estados para poder elaborar un diagnóstico de esta situación. Y creo que sí debe haber apertura por parte de ellos. Y a la Sauceda, pues es como el sitio más emblemático de Hermosillo para nosotros. Ahí nació Hermosillo, en la Sauceda. Y lo queremos recuperar, y lo queremos recuperar como un bosque urbano. Pero para eso necesitamos que la sociedad se pronuncie, que nos apoye, que evitemos entre todos, a toda costa, la venta de los polígonos que quiere entregar el gobierno del Estado y del cárcamo de la Sauceda. Ese es el llamado que nosotros hacemos a que se integre. Sabemos que la contingencia no permite concentraciones, pero no se vale la perversidad con la que están actuando las autoridades de aprovechar precisamente la pandemia para salirse con la suya. Imaginemos este gran corredor de amortiguamiento en la ciudad. Nuestra propuesta parte de muchos conceptos, desde la psicología necesaria para todos nosotros, en esos momentos tan graves, tan difíciles, del gran calor. La cuestión y la necesidad de sembrar el agua que estamos desperdiciando y desalojando por toda la infraestructura gris que se construye empezando por el canal. La necesidad de tener en cada banqueta, en cada negocio, en cada lugar, algo como esto. Esto es extraordinario, es maravilloso. Ese árbol no necesita agua porque ya solito alcanzó la humedad que tenemos en esta zona. Básicamente que lo que se vaya a hacer en esa zona definitivamente va a tener una repercusión muy grande. Si se atiende a las características naturales de la zona, su impacto afectaría sustancialmente a lo que es el desarrollo de la naturaleza, considerarnos a Hermosillo como una ciudad responsable y consciente de sus recursos. Y pues se truncaría también el camino de Hermosillo hacia una ciudad con sustentabilidad porque estaríamos, digamos así, lapirando las únicas zonas verdes o zonas naturales que nos quedan en la región. Tienen que ser más eficientes en su desempeño como gobernante. No existe por el camino fácil empezar a vender los espacios públicos. Lo que tienen que hacer es una política de autoridad y sobre todo ir y rescatar ese dinero que son miles de millones de pesos, que hay grandes deudores del predial y del agua. Y algo preocupante también es que los otros gobernantes, otros representantes populares estén avalando estas decisiones, como en el caso de los regidores. Pues es increíble que el ayuntamiento y todos los regidores sean cómplices en estas decisiones que tienen tan inconformes los ciudadanos y que va a afectar tremendamente la calidad de vida de los hermosillenses. Sería un llamado, sería un llamado a las autoridades a no apresurar tiempos y que este tipo de decisiones sean socializadas y sean comentadas y que entre todos busquemos una solución integral para el beneficio general de Hermosillo. Si bien necesitamos lugares donde se puedan realizar a lo mejor eventos de una magnitud importante y donde podamos dar también ventajas competitivas para las empresas y al mismo gobierno, es necesario y es importante que este tipo de proyectos sean socializados. Lo que tiene que hacer la autoridad es abrir la discusión, no tenerle miedo a la discusión y transparentarlo y que todas las opiniones que surjan pues de uno y de otro lado, del lado de la ciudadanía que es donde yo me ubico, pues reconocer que los impactos que se generan a la naturaleza es natural que los haya en una obra de esa magnitud, que en todo caso lo que tenemos que estar atentos es que el proceso a través del cual se desarrollen las convocatorias, la licitación, la asignación de las obras, sea transparente. De que hay que recuperar una lógica humanística en el desarrollo urbano de Hermosillo, es decir, no dejar todo a la mana del mercado, del capital, que tiende generalmente a suprimir estos espacios públicos y a crear desigualdades en su distribución. con menos acceso a estas amenidades para los grupos que tienen menos ingresos, ¿no? Entonces, mucho de esto que debería de construirse como un concepto técnico, es decir, el concepto de ecosistema urbano, de corredor biológico, termina construyéndose más a través de una lucha social. Bueno, creo que es una oportunidad para poder dar origen a lo que es un proyecto participativo. ¿Qué queremos plantear? Que realmente Hermosillo adolece de espacios donde pueda haber realmente una recreación a cielo abierto, pero también tener espacios que también puedan ser financieramente accesibles, pero, sin duda alguna, el poder generar una participación en defensa de espacios públicos. Mientras la ciudad se desarrolle sin un rumbo claro, mientras la autoridad no establezca las bases del modelo de ciudad en la que deseamos vivir o convivir o trabajar, mientras la autoridad continúe con una visión cortoplacista enfocada en dar respuesta a lo urgente y no a lo importante, los ciudadanos tendremos que manifestarnos expresando oposición o inconformidad, porque es justo que defendamos cada metro cuadrado de parque y de área verde. Sí, yo soy un fervente creyente de la innovación. Debemos ser innovadores. Más sin embargo, al no tener la información completa, se genera un vicio. Y este vicio puede ser muy peligroso. Ahora bien, si estos dos gobiernos trabajan con los actores involucrados, creo y estoy firmemente convencido de que serán grandes proyectos, pero también tenemos que entender que una vez consensado con todos los actores, obviamente no estaremos todos los sectores 100% satisfechos. ¿Quieres participar en la toma de decisiones sobre tu ciudad? Úndete a nuestra red Hermosillo Como Vamos y Construye. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Para recibir nuestro boletín informativo, regístrate en www.hermosillocomovamos.org. Con respeto, diálogo y participación, juntos construimos una mejor ciudad para vivir. Gracias. 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 Gracias.